¿Qué es la abogacía en mi abogacía? Mi padre han sido abogados, tenemos a mi bisabuelo aquí, que ha sido decano dos veces del Colegio de Abogados de Madrid y presidente del Consejo General de la Abogacía. Y a todos los admiro muchísimo, con lo cual poder seguir la saga e intentar estar, aunque sea mínimamente a la altura de lo que cualquiera de ellos ha hecho, para mí es un privilegio. ¡Gracias!